Hola, hola, les recuerdo mi nombre, Sonia González, me dedico a trabajar sobre enfermedades crónicas, enfermedades que no tienen solución para los médicos y bueno, todo ese temita de trucos caseros y cositas que ya poco se ven o poco se tratan. Hoy les voy a dejar un truquito, les voy a enseñar un truquito para cuando tenemos el problema de las uñas. Hoy me tocó a mí, hoy me tocó a mí hacerles el video. Mira, acá tenemos un problema cuando nos hacen el pedicure. Se inflamó o de alguna manera se infectó. Aquí hay varias opciones, porque el aparatico con el que nos hacen uñas puede estar sucio, no está desinfectadito ni nada y corremos el riesgo de presentar esto. Hoy les voy a enseñar un truco muy sencillo, muy sencillo, que nos va a ayudar para sacar un poco esta infección, este dolor y para que no se nos vaya de pronto a lo que llamamos vulgarmente a madurar. Mira, lamentablemente hoy me tocó a mí. Entonces, bueno, les voy a decir qué necesitamos y vamos a proceder a hacer el video o el truquito que necesitamos. Bueno, lo que necesitamos es sencillo. Necesitamos, vamos a utilizar una toalla que tengan por ahí porque la vamos a colocar de esta manera. Acá tenemos agua de suero o agua oxigenada o agua destilada, como ustedes lo quieran llamar. Necesitamos isodine. Vamos a utilizar un poco de isodine. Aquí en Colombia tenemos un medicamento llamado isodine. Lo vamos a trabajar acá un poco. Necesitamos un poco de alcohol. Permíteme un segundo, vamos a traer nuestro alcohol. alcohol. Bueno, ya trajimos nuestro alcohol. También vamos a utilizar un pequeño chorro en nuestra mezcla. Recuerden, vamos, agua oxigenada o agua de suero o dextrosa, como lo quieran llamar, isodine, alcohol. ¿Qué vamos a hacer? Primero que todo, pues lógicamente tenemos que tener toda nuestra parte limpia. Vamos a trabajar la uña en la parte que está inflamada. Entonces lo que tenemos que hacer es, de la siguiente manera, la vamos a dejar ahí. ¿Cuánto tiempo la vamos a dejar ahí en promedio? Vamos a dejarla en promedio, digamos que unos 5 o 10 minutos. ¿Vale? Mientras el líquido, la idea es que el líquido penetre o entre en nuestra uña que lamentablemente se inflamó. Lo vamos a hacer de esta manera, ¿para qué? Para que ella sola, de alguna manera, absorba este medicamento. Bueno, vamos a esperar 10 minuticos. Bueno, ya pasaron 10 minutos. Vamos a tomar un medicamento. Acá en Colombia lo conocemos como amoxacilina, ampicilina o con cualquier tipo de antibiótico. Debe ser una cápsula blanda, por favor. No puede ser dura. ¿Qué vamos a hacer? Sencillo. Retiramos nuestro pie de los 10 minutos del medicamento y va... ¡Ah! Se fue mi antibiótico. Perfecto. Ya sacamos nuestro pie del medicamento. Ahora vamos a tomar la cápsula y vamos a hacer esto. Acá nos sobró un poquito, mira. Nos sobró un poquito para la próxima. ¿Qué vamos a hacer? Con la misma agüita que tenemos acá, vamos a sellar. Perfecto. Para que esto no se caiga, van a tomar un algodón, lo van a mojar en el mismo medicamento anterior y vamos a sellar. Nuestro dedito. ¿Cuánto lo vamos a dejar? Vamos a dejar en promedio unos 10 minutos. ¿Listo? Mire cómo quedó bonito. Quedó bonito nuestro dedo y en unos dos o tres días van a ver el resultado. Les va a ir muy bien. Recuerden mi número de teléfono 311-280-5748 y en las redes sociales me pueden encontrar como arroba soniasanación. Me encanta ayudarlos. Dios los bendiga. Un abracito.